Vamos a salir afuera Y bajar de abajo En el mundo de Hollywood Desde noche voy a marcar Donde quiero ir No se ver Este señor Vamos a salir Vamos a salir Y luego me tengo que ir A dormir A las Para las 11 me tengo que ir a dormir No se que A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir No lo vamos ¡Ey! ¿Qué hace? A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir A las 11 me tengo que ir a dormir Tío, tenemos que ir por aquí. Tío, no te lo conoces. Tío, para. Como no te pares, te vamos a ir a romper. Párate. Que pone que solo tenemos que ir a 10. Aparca tú en tu sitio. Yo aparco en el mío. Que yo que voy solo. No, pero... Me han dejado súper mal el cucho. Me han dado 2.000. Venga. Yo voy a la playa, ¿vale? Yo voy a la playa. Bueno, a la playa no, a la noria. Pero en primera persona tienes que conducir, ¿eh? Sí. Eso sí que es un roleplay. ¿Vale? Pues yo también voy a conducir en primera persona. Puedo conducir en la primera persona, en la persona que será. En segunda persona no existe. Que no. Que no. Que esto es un roleplay. No, boludo. Tío, déjame en paz. Déjame hacer mi vídeo. Necesita. Tío, déjame hacer mi vídeo. Tío, déjame hacer mi vídeo. No, 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 no. Solo, gracias. yo ya estoy en la noria yo ya estoy en la noria si espera ¿has aplicado tu coche bien? pero tienes que pagar, ¿no? ¿por dónde se entra? ocho siete pero es que te puedes morir no que se me va corre he subido he subido he bajado yo he bajado me voy a cambiar de esto me monto en la noria me quiero montar en la noria, tío oh, puedo montarme puedo he bajado hay montaña rusa no, pero vamos a usar esto espérate, wey what? te quiero ¿cómo? ¿cómo has entrado? ah, vale yo todavía no entré en la tuya, ¿vale? yo me pongo a primera persona no me voy a disfrutar más yo me he cambiado la vista bueno 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 radio te voy a ti Esto es más lento que una tortuga, tío Tío, qué asco que uno no puede... Ya, porque yo... Porque yo estoy abierto las paredes y todo eso Estoy viendo los palos Qué asco Ah, pero ahora tú mirarás por la parte fea y yo por la... ¡Mira qué cara! Tío Quiero que me devuelvan Yo te estoy viendo a ti Mira, tú estás viendo por la parte fea, pero yo por la guapa Tú, qué guapo me ha salido la foto, eh Tío Qué guay Vamos a bajar, quiero salir Yo me voy a tomar un refresco Y mira qué rápido va lo de... Lo de la... Lo de esto Mira con los colores qué rápidos van Se lo han currado, eh Aunque sea más lento que una tortuga está mola Yo me quiero montar en el... Esto amarillo, tío, me quiero montar No, en lo amarillo esto de aquí No, en lo amarillo esto de aquí Pero está guapo Vale, vamos a bajaría Yo, yo voy a poner un refresco Yo me tomo un refresco, ven, tío A tomarte uno, que vale solo un euro Yo qué sé, ven, tío Y tómate el... Tómate el dinero, tío Que se lo vale un euro Esto es súper barato Tómate, tío Voy a ser más gordo que vos Tómate, tío Voy a ser más gordo que vos Es que déjame tomarme un refresco Qué pasa, a ver, atropellame Atropellame, tío ¡Espera! 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 ¡Vale, ya! ¡La atropella! ¡Eh! ¡Me la estoy bebiendo igual! ¡Eh! ¡Me la estoy bebiendo igual! ¡Me ha gastado un euro porque sí! ¡Qué asco! ¿Cómo hacer una máquina de gastar dinero? ¡Eso no se hace en la vida real, eh! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Que te pares! ¡Para! 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 ¡Que de la montaña rosa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Me quiero suicidar! ¡No me voy a poner aquí! ¡Jeje! Alguien me ha atropellado No, yo no me he caído, ¿eh? ¡Tutú! ¡Tú! Cuando lo hagas yo te elimino, te bloqueo y hago de todo Lo voy a publicar, el niño rata me quiere romper el coche Creo que sí como lo está destruyendo Ok Tú no me te cortas, tu amor Trabajos 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 No, no, no. No, no, no. Lleva muy apunto en la cámara, tío. Lleva muy apunto en la cámara, tío. Lleva muy apunto en la cámara, tío. Lleva muy apunto en la cámara. 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 Venga, me quedo quieto. No, con el churro. Lleva muy apunto en la cámara. 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 en la playa, en la playa weon, hey me han invitado a fortnite, me han invitado a fortnite, a fortnite a y hauli hanu fanu 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 fan ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 voy a matar a ladri donde esta ladri que le quiero matar pero ya esta en china mandarina te voy a matarlo presiento creo que ya me has matado vale, no, venga aceptala si eres un león aceptala no la acepta, es un león no es un león también va por ti, eh, Mario pues déjame conducirla y confío en ti no es un león mal-lo-es ча, lo mal-faci-es habepas peroигр испыт dinner mal-lo-es que quier mal-lo-es que apruebe mal-lo-es que mal-lo-es que mal-lo-es que tu no me te oto como el Nicky Gracias.